Una de las peores cosas que hay en la vida es la traición, y eso es así. A lo largo de la historia se han vivido todo tipo de puñaladas, entre amigos, entre hermanos, entre padres e hijos, y hasta entre países enteros, y algunas hasta literales. Engaños, asesinatos, promesas rotas, invasiones, forman parte de las peores puñaladas traperas de la historia, y te las contamos todas en Hazte la Lista. Matar a tu amigo es el que te acogió en su banda y en su casa, aunque sea el criminal más buscado de su época, te va a cargar para siempre con el título de sucio, cobarde, traidor. O si no, que se lo pregunten a Robert Ford. Jesse James lideraba una banda de asaltantes que desde pequeño fascinó a Ford, que siempre quiso unirse a él, objetivo que lograría años más tarde. A finales del siglo XIX, todas las autoridades del oeste pedían la cabeza de James, y Ford lo sabía, así que no le importó pactar su asesinato con el gobernador Crittenden, para poder ganarse una recompensa y un indulto para no pisar la cárcel, a pesar de todos los crímenes y robos en los que había participado. Robert mató a su amigo de un disparo en la cabeza, lo que no solo le proporcionó la recompensa prometida, sino la pena de muerte, el odio colectivo, y el dudoso honor de ser recordado como el hombre que mató a Jesse James. Se libró de la muerte, pero años más tarde fue disparado por un admirador del famoso forajido, que quería vengar su muerte y pasar a la historia como el hombre que mató al hombre que mató a Jesse James. Luego a él también le mataron y el bucle siguió hasta el infinito. No os creáis que las puñaladas solo se dan entre dos personas, sino que a veces quienes se traicionan son países enteros. Como ya os explicaron en las clases de historia del instituto, en la Primera Guerra Mundial Turquía se posicionó a favor de Alemania y Austria-Hungría, algo que no le hizo mucha gracia al bando contrario, formado por Francia, Reino Unido y Rusia. Pero quisieron aprovechar la situación para dos cosas. Primero, para enfrentarse al Imperio Otomano, al que ya le tenían ganas antes de todo esto de la guerra. Y segundo, para quedarse con los territorios que quedasen libres después de ganarles. Para ello, los británicos se camelaron a los árabes y judíos, prometiéndoles grandes mejoras en sus países si se unían a ellos para acabar con los turcos. Pero aquí viene la puñalada. Una vez conseguido el objetivo, se olvidaron de las promesas y se repartieron los territorios de sus aliados. ¿Te acuerdas del dicho «mucho prometer antes de meter» y «después de metido, nada de lo prometido»? Pues eso. Napoleón, buena parte, no se caracterizó precisamente por hacer referéndums por cada decisión que quería tomar. Si ya se había autoproclamado emperador de Francia sin pedirle opinión a nadie, tampoco es que nos pillase de sorpresa la puñalada que dio a todos los españoles a principios del siglo XIX. Napoleón firmó con Godoy, válido del rey Carlos IV, el Tratado de Fontainebleau, por el cual los franceses podían atravesar España para invadir Portugal. Pero el karma nos la devolvió en justicia con nuestros vecinos peninsulares y es que los franceses dijeron que ya que se hacían el viaje, iban a aprovecharlo. De esta manera tan tonta, Francia invadió España, algo que, por lo que sea, nos sentó muy bien y dio lugar al motín de Aranjuez, que supuso la caída de Godoy, la abdicación de Carlos IV y, probablemente, unas risas de Napoleón. La familia real británica es de esas familias que te llenarían las páginas de un millón de revistas y aún no se habría terminado la información sobre ello. La reina Isabel II lleva más de 60 años al frente y no son pocas las decisiones a las que se ha tenido que enfrentar. Una de las más duras, probablemente, de esas seis décadas de reinado fue no dejar a su hermana, la princesa Margarita, casarse con Peter Townsend, héroe de guerra, mano derecha del rey y su gran amor. Peter era 15 años mayor que Margarita, que tenía 23, estaba divorciado y era un plebeyo. Así que, como era de suponer, toda la parte conservadora del gobierno prefería arder en el infierno que aprobar esa boda. Las locas normas británicas de los años 50 le daban dos opciones. Una exigía que la reina tuviese que aprobar su matrimonio, algo que, por presiones del gobierno, no hizo. Y otra, esperar hasta los 25 años para poder elegir libremente con quién casarse. Isabel pidió a su hermana que esperase dos años para llegar a esa mayoría de edad. Mandó a Townsend, fuera del país, pero, para sorpresa de ambos, a la vuelta del capitán, tampoco les permitieron casarse. Y Margarita nunca perdonó a Isabel que eligiese ser buena reina en lugar de buena hermana. La Segunda Guerra Mundial tampoco se iba a librar de tener sus propias puñaladas. Aunque esta vez también estuvieron implicados países enteros, Stalin se tomó la traición como algo personal. Antes de que estallase la guerra para que la Unión Soviética no estuviese en el bando de los aliados cuando invadiese Polonia, Hitler firmó con Stalin un pacto de no agresión, el Ribbentrop Molotov. Todo parecía muy bonito y legal hasta que el Führer dijo que a la porra todo y mandó a sus tropas entrar en la URSS en junio de 1941. ¿Sabes cuándo llenas la maleta con mil prendas de ropa por si acaso? Pues lo mismo hizo Alemania mandando tres millones de soldados para invadir a los rusos. Stalin no se podía creer lo que estaba pasando, como si Hitler llevase toda la guerra siendo la persona más buena del planeta y de repente se hubiese convertido en un ser malvado. Pistas había Stalin, pero que no supiste verlas. En aquel momento alguien me tenía que haber dicho a Hitler, Adolf, donde las dan, las tomas. Tú verás lo que haces. Porque años después fue él mismo el que fue traicionado. Y lo suyo fue peor. Porque no le engañó a su enemigo, ha sido uno de sus amigos y supuestamente leal compañero de partido, Hermann Goering. En los últimos días de la guerra, con Alemania derrotada, Hitler se encerró en el búnker de la cancillería junto a su novia Eva Braun. Allí recibió un telegrama de Goering, en el que le decía que como desde el búnker no podía hacer sus cosas a dictador, desde ese día él le iba a sustituir al mando del país. Esto es peor que cuando tu pareja te deja por WhatsApp. El Führer se sintió absolutamente traicionado y mandó matarlo. Aunque en un arrebato de benevolencia inesperado, tuvo en cuenta los años de dedicación de Goering al nazismo y se le ordenó que la arrestasen y le quitasen sus cargos políticos. Todo un detalle. ¿Cómo te sentirías tú si tu padre salía con tu marido y tu hijo para quitarte todo el poder que te corresponde y además dejarte de tarada ante todo el reino? No podemos ni imaginar todo lo que tuvo que pasar Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, encerrada en un castillo de Tordesillas hasta el día de su muerte para que todos esos señores pudiesen hacer y deshacer a su antojo. Su madre, Isabel la Católica, quiso dejar todo bien atado para el futuro e incluyó una cláusula en su testamento que decía que si Juana no estaba en condiciones de reinar, su poder pasaría a su padre Fernando el Católico hasta que su primer hijo varón pudiese asumir la responsabilidad. Cuando Isabel murió, Fernando que reinaba en Aragón quería quedarse también con Castilla, al igual que Felipe, y por ello tramó un plan para demostrar que su hija estaba loca y engañar a su yerno para que hiciese lo mismo, al que no le comentó el pequeño detallito de la cláusula que le quitaba toda posibilidad de reinar. Un jaleo digno de Juego de Tronos, vaya. Cuando Fernando murió, Carlos, el hijo de Juana, no levantó la orden que había impuesto su abuelo de encerrarla en Castillo. Creo que ni uno ni otro se llevan los premios al mejor padre y al mejor hijo del año. No podemos terminar sin hablar de una de las primeras puñaladas conocidas de la historia, y esta además lo es de forma literal. En el año 44 a.C., tras muchos años cambiando de bando político, Marco Junio Bruto se unió a la conspiración contra Julio César, en la que varios miembros del gobierno de entonces pactaron matarle. La participación de Bruto no sería destacable si no fuese, porque era considerado como un hijo por la persona a la que iba a matar, a pesar de no ser una amistad precisamente correspondida. Bruto se unió en varias ocasiones a los rivales políticos de César, pero este siempre le perdonó y lo acogía cuando volvía al redil. Y como en Roma hacían un espectáculo de cualquier cosa, decidieron matar a Julio César en el Senado, apuñalándole entre varias personas y paseándose después con las manos ensangrentadas, como quien exhibe un sobresaliente en un examen para el que estudió poco. ¿Conocías todas estas traiciones? ¿Nos hemos olvidado alguna?